Amigos, ¿qué onda? Soy Martito de la Venganza del Queso. Ahorita nos dirigimos rumbo a Bahía de Quino y les voy a decir una cosa. Este es mi primer bote, ¿te ves ahí? ¡Estámonos! Voy a ver cuánto me tomo. ¡Gate, raya! No es que sea borracho, pero en la playa. Ustedes saben que en el bar la vida es más sabrosa y con un bote, no hombre, imagínense. Peínate, compadre, ¿cómo le dices? ¿Pero te peinas, cuñado? Cuñado, güey, compadre. Mira, el boca seca, le dices. ¿Quieren, guachan, el peine que traigo? ¿Te faltan dos dientes, no? Este peine está como yo, me dijeron un día, oye, Marquitos, ¿te faltan dos dientes? Sí, hijo, ¿por qué? Pero para que le caigan todo. Otros prisioneros, ya la mafia se está terminando. Las canciones que fueron de Reyes, hoy se encuentran muy abandonadas. Seis horas después. Mira, mira, parece que está en una caja de muertos, mira, guachan. ¿San Francisco? ¿San Francisco? ¡San Francisco! ¡No, chionan! ¡No, chionan! Gracias.